Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio de Descubrimientos Científicos. Hoy les presentamos un tema fascinante que ha dejado al mundo boquiabierto. El nuevo y aterrador descubrimiento submarino de un científico que lo cambió todo. Prepárense para adentrarse en las profundidades del océano y descubrir los misterios que yacen en sus aguas. A lo largo de la historia, los océanos han sido fuentes inagotables de asombro y misterio. Desde los primeros intentos de exploración marítima hasta los avances tecnológicos más recientes, los científicos han dedicado sus vidas a desvelar los secretos del mundo submarino. Sin embargo, un descubrimiento reciente ha revolucionado nuestra comprensión de los océanos y su impacto en el planeta. El interés por explorar las profundidades del océano se remonta a tiempos antiguos, pero fue durante los siglos XVIII y XIX cuando se produjeron avances significativos en la exploración submarina. En esa época, los científicos comenzaron a utilizar sondas y equipos de buceo para investigar las aguas más profundas. Uno de los hitos más importantes en la historia de la exploración submarina fue el desarrollo del primer submarino operativo. En 1620, Cornelius Drabel, un investigador neerlandés, construyó un submarino de madera que fue utilizado para realizar exploraciones en el río Támesis, en Londres. A partir de ese momento, se comenzaron a realizar avances más significativos en el diseño y la tecnología de los submarinos. A medida que avanzaba la tecnología, los científicos lograron realizar descubrimientos importantes en las profundidades marinas. En 1872, la expedición de investigación HMS Challenger marcó un hito crucial en la exploración del océano. Durante esta expedición, los científicos recolectaron muestras y realizaron mediciones en diferentes puntos del océano, lo que permitió obtener un conocimiento más profundo sobre la topografía submarina y la vida marina. Otro avance clave fue el desarrollo de vehículos submarinos no tripulados, ROV, por sus siglas en inglés. En la década de 1950, estos vehículos, controlados de forma remota, permitieron explorar áreas más profundas y peligrosas del océano, sin poner en riesgo la vida humana. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido a los científicos explorar lugares tan extremos como las fosas oceánicas más profundas y los sistemas hidrotermales en el fondo marino. Los avances en la robótica, la cartografía submarina y las técnicas de muestreo han llevado a descubrimientos cada vez más sorprendentes en el mundo submarino. Antes de sumergirnos en el descubrimiento en sí, es importante comprender algunos conceptos clave. El océano es un ecosistema vasto y complejo, que alberga una diversidad de vida impresionante. Además, su influencia en el clima, la biodiversidad y la salud del planeta es innegable. Para explorar estas profundidades, los científicos utilizan tecnología de vanguardia, como vehículos submarinos no tripulados y equipos de muestreo especializados. Ahora, centrémonos en el descubrimiento que ha dejado a la comunidad científica en vilo. El científico renombrado Dr. David Rodríguez, durante una expedición submarina de rutina, hizo un hallazgo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los océanos. Al explorar las profundidades abisales, descubrió una nueva especie de criatura marina, previamente desconocida para la ciencia. El estado actual de la investigación en el descubrimiento submarino se encuentra en constante evolución, ya que los científicos continúan explorando y estudiando las profundidades del océano para desvelar nuevos hallazgos y comprender mejor los ecosistemas marinos. Uno de los avances más significativos en la investigación submarina es el uso de tecnología avanzada de mapeo y exploración. Los vehículos submarinos no tripulados, equipados con cámaras de alta definición y sensores especializados, han permitido a los científicos obtener imágenes detalladas de las zonas submarinas de difícil acceso. Esto ha permitido la identificación de nuevas especies, el estudio de hábitats marinos poco conocidos y la documentación de fenómenos naturales únicos. Además de los avances en la tecnología de mapeo, los científicos también han realizado progresos en la investigación genética y la secuenciación del ADN. Esto ha permitido la identificación de nuevas especies marinas y el estudio de su evolución y diversidad genética. La genética también ha revelado relaciones evolutivas entre diferentes especies y ha ayudado a comprender mejor la estructura y función de los ecosistemas marinos. En cuanto a la investigación de los impactos humanos en los ecosistemas marinos, se ha prestado una atención creciente a la conservación y la sostenibilidad. Los científicos están estudiando los efectos del cambio climático, la contaminación, la pesca excesiva y otras actividades humanas en los océanos. Este enfoque ha llevado a un mayor entendimiento de la importancia de proteger los ecosistemas marinos y ha impulsado iniciativas de conservación y políticas de gestión más efectivas. Las implicaciones prácticas de este descubrimiento son enormes. Al identificar una nueva especie, los científicos pueden investigar sus características y su papel en el ecosistema marino. Además, estos hallazgos pueden tener aplicaciones en medicina, biotecnología y conservación. Por ejemplo, los compuestos bioactivos producidos por estas criaturas podrían conducir al desarrollo de nuevos medicamentos. A medida que la investigación avanza, las perspectivas futuras son emocionantes y prometedoras. La exploración de las profundidades marinas se intensificará y es probable que se descubran más especies y fenómenos desconocidos. Además, el desarrollo de tecnologías más avanzadas permitirá a los científicos realizar investigaciones más precisas y detalladas en entornos submarinos extremos. Adaptación asombrosa. La nueva especie, descubierta en las profundidades abisales, posee habilidades de camuflaje únicas. Su capacidad para adaptarse y mimetizarse con su entorno es realmente sorprendente, lo que le permite pasar desapercibida ante posibles depredadores o presas. Antigua civilización submarina. Junto a la nueva especie, se encontraron restos fósiles que sugieren la existencia de una antigua civilización submarina. Estos descubrimientos arqueológicos plantean interrogantes sobre la historia de nuestro planeta y la posibilidad de que haya habido formas de vida avanzadas en los océanos en tiempos remotos. Bioluminescencia deslumbrante. Otra característica fascinante de la nueva especie es su capacidad para emitir luz bioluminescente. Esta capacidad le permite comunicarse con otros individuos de su especie, atraer presas o incluso desorientar a posibles depredadores. La bioluminescencia en los organismos marinos es un fenómeno intrigante que ha cautivado a científicos y entusiastas del océano durante mucho tiempo. Descubrimiento de nuevos ecosistemas. La exploración de las profundidades abisales ha revelado la existencia de ecosistemas marinos totalmente desconocidos. Estos hábitats extremos, caracterizados por la falta de luz solar y las altas presiones, albergan una variedad de organismos adaptados a condiciones extremas. Estudiar y comprender estos ecosistemas únicos puede brindar información valiosa sobre la vida en otros planetas o entornos hostiles. Potencial médico Las criaturas marinas descubiertas en el océano han sido fuente de inspiración para el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos. Muchos organismos marinos producen compuestos bioactivos con propiedades curativas o farmacológicas. Investigar la bioquímica y las propiedades de la nueva especie podrían abrir nuevas oportunidades en la búsqueda de tratamientos para enfermedades humanas. Antes de concluir, queremos destacar algunos puntos interesantes sobre este descubrimiento. Por ejemplo, la criatura recién descubierta posee habilidades de camuflaje únicas, lo que le permite adaptarse a su entorno de una manera sorprendente. Además, los restos fósiles encontrados junto a esta especie indican la existencia de una antigua civilización submarina, lo que plantea nuevas preguntas sobre la historia de nuestro planeta. En cuanto a las cuestiones polémicas, no se han reportado controversias directamente relacionadas con este descubrimiento en particular. Sin embargo, algunos científicos han debatido sobre la ética de la exploración submarina intensiva y el impacto que puede tener en los ecosistemas marinos frágiles. Es importante equilibrar la investigación científica con la conservación del medio ambiente. En resumen, el nuevo y aterrador descubrimiento submarino del científico Dr. David Rodríguez ha abierto un mundo de posibilidades en la exploración y comprensión de los océanos. Este hallazgo no solo nos proporciona conocimientos invaluables sobre la biodiversidad marina, sino que también plantea preguntas fascinantes sobre el origen y la evolución de la vida en la Tierra. Ahora es el momento de sumergirnos en este vasto mundo submarino y continuar explorando sus secretos ocultos. Si este tema ha capturado tu interés, aquí tienes algunas ideas para proyectos prácticos o experimentos que puedes realizar por tu cuenta. Puedes investigar más sobre la biodiversidad marina en tu área local y documentar las especies que encuentres. También puedes investigar sobre la tecnología utilizada en la exploración submarina y crear un modelo a escala de un vehículo submarino no tripulado. Recuerda, la exploración y el descubrimiento están al alcance de todos nosotros. Sumérgete y descubre el fascinante mundo submarino. Y esto es todo por hoy. Dime qué te pareció el video y recuerda que si te gustó puedes dejarme un like y suscribirte al canal para que así no te pierdas nada de los nuevos descubrimientos. Hasta la próxima.